las 8 cosas que nadie te contó del ajo hola que tal como están una vez más le damos la bienvenida a su canal hermosa y saludable ante todo les pido por favor que nos regales un me gusta y también suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones y así siempre estés informado y no te pierdas ningún vídeo en las cuales están recetas de glúteos, bajar de peso, cabello, dientes, uñas y mucho más antes de comenzar te pido que nos comentes cuál es tu nombre y desde dónde nos ves para dejarte un saludo y corazón en los comentarios el ajo es bien conocido por su fuerte olor y por su poder para ahuyentar a los vampiros bueno lo de los vampiros lo he visto en películas pero volviendo al tema también tiene ciertos poderes curativos que podrían dar un alivio inmediato a algunos dolores que te pueden volver loco el ajo tiene propiedades antivirales, antibacterianos y antifúngicos y ha sido utilizado con fines medicinales por los antiguos chinos, egipcios, griegos y romanos pero el ajo es mucho más que una comida de cocina es un super alimento que debería usarse de muchas otras maneras ya sea de estética y salud por eso en este vídeo te mostramos 8 fantásticos usos del ajo que no conocías como número 1 mejora la respuesta del organismo ante posibles virus, hongos y bacterias número 2 protege el corazón, las arterias y hace más flexible el sistema sanguíneo manteniéndolo libre de colesterol, es muy beneficioso por tanto para personas que padezcan varices, colesterol o dolencias cardíacas número 3 aumenta las secreciones bronquiales por lo que se le atribuyen propiedades espectorales y desinfectantes idóneas por lo tanto en el tratamiento de las congestiones, catarros y resfriados número 4 algunos estudios apuntan a que favorece la generación de serotonina por lo que resulta bueno para poder combatir la depresión y también el estrés número 5 acaba con posibles parásitos intestinales y otras infecciones gastrointestinales número 6 el ajo para la piel como el ajo es un antioxidante y antiinflamatorio puede ayudar a calmar irritaciones de la piel como erupciones e incluso psoriasis frote el ajo en las áreas afectadas para una curación mucho más rápida número 7 ajo para los pies el ajo alivia y trata las infecciones por hongos como el pie de atleta solo tienes que agregar unos dientecitos de ajo triturado en un recipiente con agua tibia y remojar los pies durante 30 minutos y enjuagar y verás como cambia la vida van a eliminar los hongos y bacterias ahora veamos el número 8 el ajo fortalece las uñas gracias a que contiene cantidades importantes de compuestos de azufre aportados por el ajo pues que ayudan a reparar la estructura dañada proporcionándole fuerza y brillo bien amigos como ven se puede usar tanto interno y externo además amigos tengan en cuenta que no se trata de comerse una cabeza de ajo cada día la clave está en el equilibrio si nos acostumbramos a tomar el ajo como un medicamento cada mañana o introducir a nuestra dieta en pocos días notaremos sus beneficios pues las digestiones se realizan mucho mejor porque el ajo estimula los ácidos gástricos y los alimentos se digieren y absorben adecuadamente espero que estos consejitos te hayan agradado no olvides suscribirte darnos una manito arriba comparte esta información con tus amistades pues si llegaste hasta aquí déjame un emoji de un corazón y no olvides también darnos un like al video muchas gracias y hasta la próxima chau chau chau